Darnos a conocer, somos una empresa de software que tenemos bastante presencia a nivel de Costa Rica y Estados Unidos y lo que queremos también es expandir negocios a todo lo que es América Latina. Esperamos también cerrar algún tipo de trato, algún tipo de negocio, pero básicamente es podernos posicionar a nivel de este evento y también poder tener la oportunidad de interactuar y ver cómo está nuestro mercado actualmente. Nosotros esperamos dar a conocer un poquito más la tecnología, no solamente Wow Motion, sino la realidad aumentada y la realidad virtual como tal. Creemos que es una oportunidad excelente de poder darnos a conocer lo que estamos haciendo y el alcance que tiene esa tecnología en los diferentes sectores. Parte del mecanismo es que aquí normalmente es el primer approach que uno hace con el cliente y luego de eso viene una serie de contactos que tenemos con los clientes que pueden involucrar desde correos, llamadas, hasta eventualmente viajes a las oficinas de los clientes y finalmente el proceso puede durar entre dos y cuatro meses, el poder cerrar un trato si realmente hay un negocio en la mesa. Hoy trajimos tres experiencias realmente, trajimos una en HTC que es el recorrido de como si estuviéramos en Costa Rica en el cual podemos observar cierta naturaleza típica de la región y ciertas cosas y le permite vivir a las personas, sobre todo a la gente que viene de fuera, conocer un poquito de Costa Rica como estar en un pedacito tico donde encuentras una marimba, una carreta típica, esa es una de las experiencias. Después traemos dinámicas en realidad aumentada también, el stand que cobra en vida, el de un impreso, tarjetas de presentación, realizamos el app de ProCommerce en realidad aumentada y también tenemos un stand de encadenamientos en el cual funciona una máquina de encadenamientos en realidad aumentada que el concepto es cuando yo pongo un producto, del producto sale inicialmente como lleva de una cadena de exportación a una empresa más grande y la cual termina en un producto final fuera del país. Pins Software es una empresa especializada en desarrollo de software, nosotros buscamos por medio de soluciones de software mejorar los procesos de las empresas, manejamos diferentes modalidades, manejamos modalidades de staff augmentation, de fixed budget y también manejamos todo lo que es páginas de internet, servicios de CMS que puedan facilitar y mejorar los procesos de todos los negocios. Wow Motion es una startup costarricense que nació hace dos años como la primera empresa especializada exclusivamente en el tema de realidad aumentada y realidad virtual. ¿Cuál es el enfoque de nosotros? Emociones y de ahí el nombre, no solamente la tecnología, sino realmente sorprender a las personas cada vez que lo ven y ser un apoyo comercial o estratégico para cada una de las empresas que nos contratan.